Esta época siempre es un poquito fuerte para el área de California porque el calor es tan intenso que pues siempre escuchamos estas noticias sobre los fuegos y de hecho vamos a comenzar justamente en California con la orden de evacuación por las devastaciones del incendio Nixon. Miren, le están pidiendo a los residentes que viven en el condado de Riverside que abandonen el área ya que están bajo amenaza inmediata. Los fuegos estallaron el lunes expandiéndose a más de 3.700 acres en la secundaria de Temécula y se instalaron refugios allí y los servicios de animales también están disponibles, así que ya lo saben. Miren, ustedes ven ese fuego, más de 250 bomberos están luchando para combatir las llamas que se extienden rápidamente debido a las altas temperaturas y los vientos que pues por supuesto no están ayudando. No está claro cuántas casas están bajo amenaza, pero lo más importante es que ustedes pues cuiden su vida porque yo siempre digo que hay personas y lo puedo entender. Uno trabaja muy duro y de momento ves algo así y hay personas que por alguna razón se aferran a eso material, no lo quieren perder, pero arriesgan su vida. Es que es muy triste, no, viene un fuego y acaba con todos esos recuerdos, esas memorias en segundos, ¿no? La inversión de tu vida, Gigi, además, es tu hogar, tu carro, todo. Pero la vida es primero, por favor. Definitivo tenemos que poner nuestra vida primero, la de nuestros seres queridos y no aferrarnos a lo material. Pero yo entiendo qué terrible que tú trabajes tan duro para tener tu casita, tu carro, tu ropita, los recuerdos de tus hijos, los recuerdos de tu familia en tu casa y que pierdas todo eso, dejar todo eso atrás. Pero lo más importante es lo que estamos diciendo, salvar nuestra vida y la verdad, buscar lo que sea mejor para nuestra familia. Y es una noticia nueva, esto pasa todos los años en California, lo sabemos muy bien. El viento no ayuda porque obviamente se esparce mucho más rápido el fuego. Se ha llevado ya muchísimas casas, desgraciadamente. Les mandamos un abrazo, toda nuestra solidaridad a la gente de California y sobre todo que estén bien informados. No se vayan a dormir sin saber qué es lo que va a pasar en la noche, por ejemplo. Escuchen el radio, vean las redes sociales, la televisión, para que no pongan en riesgo su vida, como dice Gigi, que es lo único que no podemos recuperar más. Oigan, y aquí hay varias recomendaciones muy importantes para todos aquellos que están en áreas de riesgo, que en estos últimos meses van a seguir sucediendo estas cosas, sobre todo por el calor tan fuerte que estamos viviendo. Es que el calor que estamos viviendo, incluso aquí en la costa este, es terrible. Y eso, cualquier chispita provoca un incendio. Entonces dicen que tengas a la mano los contactos de tus amigos más cercanos en donde te puedas mover. También que a dónde debo irme, aconsejados, si puedes irte a un refugio también, con tu familia, con tus animalitos. Documentos importantes en esas cajas que son a prueba de fuego. Exactamente. Y otra cosa, ¿qué debo llevar conmigo? Un kit de emergencia, los alimentos básicos enlatados, tener todo ese tipo de cosas para salir del problema. Ahora, hablabas de Temécula. En Temécula vive Lupillo Rivera. Es el área por donde él vive, así que esperamos que toda la familia Rivera esté bien. Y además, no solamente han sido muchos los famosos los que también han tenido grandes pérdidas, como Miley Cyrus, como Ellen DeGeneres también, que pierden sus casas. Y tú dirás, ah, son millonarios y las vuelven a reacer. Pero duele igual. Como duele. ¿Vieron ese auto incendiado? ¿Cuánto me costó ese carrito para comprármelo? O sea, lo que quiero decir es que en ese momento todo el mundo es igual. Todos somos iguales. Exactamente. La naturaleza no perdona. Pero hay que tener mucha conciencia. Ustedes se acuerdan, fue el año pasado cuando hicieron uno de estos gender reveals, ¿no? Para ver si el sexo del bebé y causaron un enorme incendio. Hay que tener mucha conciencia. No podemos las personas que fuman, que deberían dejar de fumar, por cierto, que sería bueno, pero que a veces, bueno, tiran un cigarrillo o lo que sea. Y eso es muy peligroso. Así que les mandamos un fuerte abrazo y ojalá que esto se resuelva pronto. Exactamente. Gracias. 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 Gracias.